Música Ordenando los destrozos de este año Pagaremos las facturas del olvido Y te cobro los perjuicios ni los daños Y daré estos doce meses por perdidos Y ahora deja de patalear Que como yo pasaron muchos por tu llanto Y ahora deja de poder estar Guarda silencio Ya no hay nada que decir Es decir que ya no hay nada Volveré a las andas Borraré la cicatriz La cicatriz He guardado en la basura los recuerdos Cuando acabe romperé lo que te escribo No me tires de la lengua porque muero Si me marcho es porque quiero seguir vivo No me digas que vas a llorar Durante meses te expliqué lo que te canto No me digas que vas a llorar No me digas que vas a cambiar Guarda silencio Ya no hay nada que decir Es decir que ya no hay nada Volveré a las andas Borraré la cicatriz La cicatriz Ya no hay nada que decir Es decir que ya no hay nada Volveré a las andas Borraré la cicatriz La cicatriz La cicatriz La cicatriz ¡Gracias!